A mí me parece perfecto que se negara a declarar porque es su derecho y porque además tiene que saber qué es lo que, con quién lo vinculan. ¿Cómo llegaron a él? Bueno, pero está diciendo que no conoce a estas tres personas que serían sus socios. Porque es por una parte de... Serían, estoy diciendo. Él dice que no los conoce. Entonces, cumple con eso de decir que no tiene nada que ver y el día de mañana, cuando quiera, pide una decisión. Él puede decir, obviamente, que no los conoce, aunque los conozca. Claro. El episodio que relata la víctima dice lo siguiente. Sí, lo... Angelotti me lleva en un auto a la víctima. En el otro auto estaba esperando Coraza. Me bajo, subo al auto de Coraza. Y dice la verdad. Pasa lo que pasa. Sí, sí, sí. Y después el otro se lo lleva a Angelotti. Entonces, había un conocimiento entre Angelotti y Coraza. ¿Puede no recordar el nombre? A ver. Ponele. Yo quiero decir... A ver, yo escuché un montón de letrados... Porque no cayó en un plato volador. El chico no cayó en un plato volador al auto de Coraza. No lo levantó por la calle. Ángel, yo escuché un montón de letrados horrorizarse. Yo hace exactamente 34 años que me dedico a esto. No soy una improvisada. Y si tuviera realmente un imputado, antes de saber si es real o mentira, le pediría que se abstenga de declarar. Y es lo que yo haría como abogada. Es un recurso, una herramienta. No como madre, no como amiga, como abogada. Eso es un recurso para utilizar la existencia de la presunción de inocencia. O sea, como yo siempre ante la ley soy inocente. Antes de que se demuestre lo contrario, no declaro asumiendo eso. Exactamente. Exactamente. Y es tu derecho no declarar. Está bien, está bien. Y yo como abogada, no como madre, como amiga, como vecina. Como abogada te digo, 34 años haciendo esto. Y sinceramente le doy siempre el beneficio de la duda a todos y trato luego. Eso está claro, pero doctora, una consulta. Sí. El juez puede estar, digamos, con todo lo que está leyendo Ángel en ese expediente. ¿El juez puede estar prejuzgando? Yo no confío en la justicia, siempre dudo. Y por lo tanto... Siendo abogada no confío en la justicia. No, yo no confío en la justicia. Digamos, el relato que hace. Hace 34 años que me dedico a esto y en realidad no confío primeramente en los fiscales. Para mí los fiscales... Es gravísimo lo que estás diciendo. Tremendo. Bueno, tengo que ser de honesta. Tengo que ser de honesta. Pero lo digo en este sentido. No, y está bueno que seas honesta. No está bueno por las víctimas ni está bueno por los que están detenidos. Ni por todos los que participan en el medio de esto. Exactamente. ¿Qué te pasa cuando escuchás este tipo de denuncias de menores de edad vulnerables y que los prostituyeron a los 11 años? Bueno, me dedico a esto por algo. Bueno, pero no te dan ganas. Yo fui secuestrada por grupos de trata. ¿Cómo secuestrada? Claro, yo cuando tenía 20 y pico de años y vivía en la avenida Córdoba, fui literalmente privada de mi libertad. En realidad no me secuestraron porque no tenían a quien pedirle el rescate. Pero en realidad era porque me había metido con un señor que luego terminó siendo un femicida. Pero en realidad con ese señor me metí porque yo sabía que estaba en la trata de personas. Y es importante aclarar que la trata de personas es una cosa muy diferente al abuso. El abuso es un delito diferente. Y mucha gente en televisión preguntaba, ¿pero por qué la trata tiene tan poco de pena? No, tiene la pena de la trata más la pena del abuso. Del abuso, son dos cosas distintas. Y cada hecho se cuenta individualmente. Yo creo que lo que nos tiene a todos shockeados, Raquel, más allá del personaje famoso de este caso, es que la trata es una realidad. Que no lo podemos digerir de ninguna manera, sobre todo cuando estamos hablando de niños. De menores, un negocio mafioso impresionante. O sea, lo venimos viendo repetidas veces hace miles de años, ¿no? Los chicos no chupan, desaparecen de su vida. Pero creo que es lo que no nos cierra nunca. Porque vos estás contando un episodio de hace veintipico de años, Tomás. Exactamente. Cuando la ley de trata, es importante saber que la ley de trata surge en el 2008. Esto es importante. Pero digo, la inclusión de Coraza, en este caso, que es un personaje muy conocido, lo hace cercano el tema para todos nosotros. Sin duda. O sea, ves que está pasando en una casa de barrio de Tigre, ¿no? Que está pasando en un callejón oscuro, lejano. Sí, sí, sí. Que es la vida italiana. En otro continente. Claro. Nos pasa alrededor. La trata de personas, a diferencia del abuso, implica una organización, claramente, y también implica... Que incluye político, que incluye justicia, que incluye todo. Y lo importante es que implica una palabra muy simple, que es el traslado. Donde se da el movimiento de una provincia a otra de los menores. O los mayores, porque también, por supuesto, hay trata de mayores. En nuestro país, en la zona del sur, es la más preocupante en temas de trata. Y el ingreso de la gran trata antes ocurría desde Bahía Blanca. Era una ciudad costera por la cual ingresaban todo el tema de trata. No olvidemos que durante muchos años, nuestro país fue cointegrante de bandas de trata que tenían relación claramente con extranjeros. Raquel. Si hago una pregunta, antes de dejar a las chicas, digo, vos decís que no confías en la justicia, que hay miles de bandas de trata por todos lados. ¿Alguna se desbarata? ¿Están todos presos? ¿O queda siempre en la nada esto? ¿Esto pasa en dos semanas, viene otro quilombo, se diluye? No. Porque vos estás diciendo, no hay justicia. Sí, hay abusadores, hay violadores. No, no, pero los cabecillas, los cómplices. No, puede ser que la organización sí esté presa. Lo que nunca va a conocerse es el listado de consumidores. Claro. Eso cuesta millones de dólares y por eso se mantienen... Bueno, eso pasa en todo el mundo. Gracias a ellos se mantiene realmente la trata. Y es importante determinar la diferencia porque el abuso es un delito criminal y correccional. Va a uno, juzgados. Mientras que la trata es federal. ¿Qué significa? Que sea federal, como el narcotráfico, como el secuestro, que le importa a todos los argentinos como nación. Entonces, en este tema es muy importante diferenciar la figura que tiene Marcelo acá. ¿Se llama Marcelo? Marcelo Coraza. Sí, Marcelo Adolfo Coraza. Marcelo Coraza tiene que determinar claramente de qué se lo imputa porque cuando yo escuché durante todo el día de qué se lo imputaba, en realidad la imputación que describen algunos medios de comunicación claramente habla de un delito prescripto y claramente habla de un delito cuya imputación... Si es parte de la banda, no está prescripto. Pará, eso, Raquel, eso es falsa información o falta de información, si querés. Sin duda. Porque acá la justicia dice haber montado una banda para los cuatro y para los no identificados que no sabemos cuántos son. Yo calculo que el juez debe pensar que con su popularidad reciente él logró de alguna manera vender esta banda. Porque acá nos llamaba la atención, digo, ¿por qué tanto movimiento alrededor de Coraza si no tenía nada que ver? O sea, allanamiento, un quilombo tremendo. Y la verdad nos vendieron un tanto que había sido mal detenido. Bueno, ese es otro debate para ser más amplio, ¿no? ¿Qué nos venden y qué compramos?